El Espíritu Santo Por cada gota Por cada gota que caiga Una flor nueva nacerá Sobre esa flor Las mariposas volarán Estoy seguro que En esta grande Inmensidad Alguien que piensa Mucho en mí Me recordarán Si yo lo sé Toda la vida siempre solo no estaré Un día lo sabré Si soy tan solo Un pensamiento En la más grande Inmensidad De aquel cielo Si yo lo sé Toda la vida siempre solo no estaré En la inmensidad Si yo lo sé Toda la vida siempre solo no estaré Un día lo sabré Si soy tan solo Un pequeño pensamiento En la más grande Inmensidad En la inmensidad En la inmensidad En la inmensidad Según el顆 divisor Gonzalo En la inmensidad En la inmensidad